Un algoritmo que muestre la suma de dos números, donde el estudiante pueda visualizar los conceptos y la utilización de datos variables y constantes. En él se encuentra la explicación de lo que es un dato y cómo éste puede interpretarse como un espacio de almacenamiento en una variable. ¿Cómo es la sintaxis o escritura dentro de un algoritmo y hacer el seguimiento o también llamada prueba de escritorio dentro de este mismo ejercicio? En el momento lo primero que tenemos que pensar es en un análisis para poder hacer la solución de la suma de los dos números. Primero necesitamos un espacio para poder ingresar el primer dato o el primer número. Este es un programita donde vamos a hacer dicho algoritmo que nos va a permitir mirar en un cedocódigo cómo hacer la solución algorítmicamente. Lo primero que tenemos que hacer es empezar el proceso dándole un título. Este título sería sumar 2 números. Luego le decimos al usuario que ingrese el primer dato a sumar. Para poder ingresar ese primer dato a sumar necesitamos una variable que es el espacio donde se guardará ese primer número. Para nuestro caso y en nuestro editor lo vamos a hacer dentro de una variable llamada A. Le decimos escribe entre comillas. Le decimos al usuario escriba el primer número. El primer número. Cerramos comillas y terminamos con punto y coma. Cuando el usuario va a digitar ese primer número necesitamos un espacio. Para poder declararle al programa ese espacio le decimos que lo capture o que lo lea en la variable A. Colocamos también un punto y coma. Necesitamos el segundo número. Entonces también le decimos escribir. Escriba el segundo número. Escriba el segundo número. La variable B se va a capturar ese segundo dato. Punto y coma porque toda sentencia un punto y coma. Ya tenemos los dos datos a sumar. Necesitamos de un proceso. Un proceso que me sume los datos que hay en A y que hay en B. Necesito una tercera variable. Le vamos a llamar C. A C le vamos a llevar o le vamos a hacer una asignación. Dentro de este programa lo hacemos con este programa lo hacemos con este carácter. O también en igual. En otros lenguajes o en otros intérpretes. Para nuestro caso sería este el operador de asignación. Asignale A más B. Lo terminamos con punto y coma. Ahora mostramos ese resultado. Para poder mostrar ese resultado utilizamos esta misma operación y decimos la suma es. la suma es. La suma es. La suma es. Colocamos una coma. Tomamos la variable donde está el resultado. Donde está el resultado. Hacemos nuestra ejecución para mirar que el algoritmo esté correctamente escrito. Número 1. Número 2. Hace la suma y muestra la suma. Bueno miremos que por acá tenemos un errorcito. Que me dice que hay una instrucción no válida. No es porque tenemos. En vez de escribe. Es escribir. Bueno. Ahora si tenemos ya nuestro algoritmo listo. Le vamos a hacer el proceso de ejecución. Acá arriba en el menú superior. Ejecutamos. Me dice que escriba el primer número. Número 54. Escriba el segundo número 89. Y me dice que la suma es 143. Como podemos observar. El algoritmo funciona correctamente. Ahora. Lo podemos hacer como en una prueba de escritorio. Un paso a paso. El va a hacer las mismas operaciones. Pero un poco más lento. Recorriendo cada instrucción. Lea el primer número. 87. Escriba el segundo número. 98. Vaya hacia el proceso. Y él le muestra el resultado. Este ejercicio es uno de los más simples y más sencillos que hay. Pero que le ayuda a interpretar al usuario. Cómo hay que guardar los datos dentro de un computador. Muchas gracias. Cómo hay que guardar los datos dentro de un computador. Cómo hay que guardar los datos dentro de un computador. Cómo hay que guardar los datos dentro de un computador.